Tremendo, vamos con el tiempo justo y quiero hablaros de Vidal Cuadras. Se saltaba la noticia, nada, hace un par de días, habían detenido que ya iba siendo hora, ¿no? Al parecer en Colombia un ciudadano de origen venezolano, si no estoy equivocada. Bien, la noticia hoy es que la policía también está buscando, en este caso en Marruecos, mira, donde me apetece a mí que se quede Marlaska. Al sicario de Vidal Cuadras e identifica al menos otros dos sospechosos. Y es que, amigos, a medida que se van completando las piezas del puzzle en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, la investigación de la policía abarca nuevos países en los que la trama asienta sus bases. La detención del ciudadano venezolano en la frontera de Colombia aporta nuevos elementos a la Comisaría General de Información, en sus pesquisas, que también tienen identificados al menos otros dos individuos en el complot que aún siguen en paradero desconocido. A mí me tiene mosca esta situación. No se entiende. ¿Qué no se sabe realmente? No se sabe. Estamos hablando de la una de la tarde, no la una de la mañana. Estamos hablando del barrio de Salamanca. Vamos, perdona, cámaras. Ahí está el punto. Pero, ¿cómo que no se sabe? Y además, ¿quién ha sido el autor intelectual del tema? Claro. Estamos hablando de una globalización increíble. Uno en Colombia, otros en Marruecos, otros que se les detiene en la costa española. ¿Y cuál ha sido el origen? ¿Por qué querían matarlo? ¿Cuál es el motivo? ¿Es Irán? ¿Es otro motivo? Es que no sabemos nada. Madrid, una de la tarde, barrio de Salamanca. Vamos a ver, yo espero que a esta altura de la película, que no debió aparecer nunca, Irán, el hecho de Irán. Porque señalar a Irán en esto es como señalar a Madagascar o a Bután. Es que no tiene nada. Lo ha hecho Alejo Vidal Cuadras. Se ha hablado, se ha hablado, se ha hablado. Lo que quiera, podrá decir lo que quiera. Yo creo que no hay ni nada político. Se ha apuntado muchas veces a cuestiones políticas de otra índole, mucho más cercanas que Jurasán. Tierras muy cercanas al Ebro, pero tampoco lo creo. Allá está la policía que investigue y vemos que la cuestión se va embrollando y aparecen sitios muy lejanos en dirección contraria en el globo a Irán. Pero parece ser que Irán es un país al que se le puede achacar cualquier cosa libremente. Hoy se ha demostrado, la propia policía ha desechado la pista de Irán hace muchísimo, pese a que el propio implicado haya pasado eso. Yo lo que a mi juicio, lo dije desde el principio, pero no lo sé, ni tengo juicio, no puedo emitir un juicio. Pero si me pedís la opinión, viendo el sicario, que era muy malo, muy malo, porque le atravesó la cara, tengo entendido. ¿Qué es el giro? Un sicario de verdad te remata tranquilamente. Hasta aquellos paletos que eran la banda terrorista ETA eran medianamente eficientes, un sicario profesional no te atraviesa la cara, se monta en una moto, tengo entendido, y se va corriendo. Ha sido una chapuza de tal envergadura que yo sigo apostando por la cuestión personal y que tira la policía por ese terreno. En un primer momento solamente quiero recordar a nuestros telespectadores toda esta situación. Este suceso tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, que digo yo, verdad, que ya ha llovido. Este suceso tuvo lugar además a plena luz del día, calle Núñez de Balboa de Madrid, barrio de Salamanca, insisto, discúlpenme, cámaras, una sí y una también cada metro y medio. En un primer momento fueron capturados un joven de Mijas, recuerdan, en Málaga, propietario de la motocicleta que se empleó en el atentado. Y otras dos personas en Lanjarón, en Granada, en Araya Gómez, un individuo vinculado al chiismo, y la pareja de este, una ciudadana británica. Chita lo es, ha hecho chita. Bueno, pero que Irán son los chitas, pero que no es un invento lo de Irán, lo de los chitas. Si hablamos de Irán, vamos a hablar de la relación que tuvo Vidal Cuadras con Irán, y no es el estado de Irán. No es el estado de Irán, es todo lo contrario. Hay un dato, María José, que el de la moto lo habían detectado el día antes, parece ser la policía que custodia el precio de la zarzuela. Lo habían visto. O sea, que todo el tema arranca. Esto no se entiende. Claro, la policía ve a un tío sospechoso que está dando vuelta, lo detiene, le ven el número de la moto y tal, y cuando se produce el atentado dicen, pero si era este tío el que había estado aquí el día antes. O sea, que es todo muy raro, es todo muy raro. Yo creo que no hay que descartar nada. Está publicado, no voy a decir cosas que sé y que a lo mejor si me caliento no pudiese demostrar, pero está publicado por El País y con fotos incluidas de la relación que tuvo Vidal Cuadras con los mujahidín del pueblo iraní, que aquí se le llama oposición, pero son un grupo terrorista. Por El País. El País lo publicó, así que me amparo en esa publicación. La fuente es El País. La fuente es El País y te lo crees. Bueno, es público y notorio, pero la foto no se la he inventado, la foto sale con la representante de los mujahidín del pueblo iraní, que es un grupo terrorista muy, muy, muy... Pero que ha podido recibir a mucha gente. Ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo. Pues esa es la única relación que ha tenido con Irán. Desde luego no la ha tenido con el líder supremo, Khamenei. Son conclusiones un poco paisanescas. Irán nunca ha atentado fuera de sus fronteras, a nadie. No, díselo a los de Pakistán. A nadie. Fuera de las fronteras de Irán. Están en guerra ahora casi con ellos. Los servicios de inteligencia iraníes, los cuales conozco, no ha atentado nunca fuera de sus fronteras. No, pues díselo a los de Pakistán, que están casi en guerra con ellos. Esa es otra cuestión. Y a los de Yemen y tal. ¿Qué tiene que ver Yemen? No, no, no. No se melven por ahí. No confundamos, no mentamos churras por meras. Irán no tiene ninguna implicación en Yemen, ninguna. Solo que le dan las armas a los del Yemen. Lo que usted está apuntando de Pakistán es lo de Beluchistán, que es mucho más complicado que explicarlo aquí en cinco minutos. No, le ruego, por favor, además, que nos tendremos en la noticia que he planteado. Y no, insisto, nunca los servicios de inteligencia han atentado fuera de su terreno. Nunca, absolutamente nunca. Y Vidal cuadras políticamente, se importa Irán, como a mí, Bután aproximadamente. Nada.